Entre tanto, en México, Nora, que tocó tierra en Jalisco, se ha degradado a depresión tropical. Eso luego de dejar al menos dos muertos, uno de ellos un menor de origen español, a su paso por estados del Pacífico como un huracán categoría 1. Al menos 44 municipios registraron daños en estructuras. Más de 350 mil clientes perdieron la energía eléctrica. También hubo inundaciones en varias áreas rurales de Sinaloa y se desbordaron 30 ríos. Al menos siete personas permanecen desaparecidas.